Hallar un número cuyo cuadrado disminuido en 4 resulta igual a 0. Como dice, hallar un número, no conocemos el número así que le llamamos x, cuyo cuadrado, cuadrado significa exponente 2, disminuido en 4, o sea, menos, disminuido significa resta, restado en 4, resulta igual a 0, así que 0 por acá. Para hallar x acá, vemos que el x solamente se encuentra en un solo término, así que nos conviene que este número que acompaña se vaya con el otro número, de manera que se va a quedar solamente x al cuadrado aquí. Ahora sí, baja 0 y menos 4 se traslada, y como se traslada cambia de signo, ahora va a ser más 4, o sea, queda acá x al cuadrado, 0 más 4, 4. Ahora, siempre el exponente pasa para el otro lado como raíz, siempre el número 2 como raíz cuadrada de todo lo que está acá, y siempre que el exponente sea un número par, se coloca más menos, siempre que sea par. Raíz cuadrada de 4, dos números iguales que multiplicado este de 4, 2, ¿verdad? 2 acá entonces. Y listo, dos respuestas tenemos. Primero con el más, sale x igual a 2, ahora con el otro signo, con el menos. 2, menos 2. Respuestas. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.